Bueno, sí, de la inclusión, intenté decir, porque efectivamente la Liga, o sea, la Liga Genuín con estos valores que traslada de inclusión, pues la verdad es que es un proyecto fantástico. Me decía el presidente de la Fundación La Liga que es el único país en el mundo que tiene un proyecto como este y que, oye, pues está despertando mucho interés en Estados Unidos y en otros países. Y que tengamos la oportunidad en un par de semanas ser una de las sedes de la Liga Genuín, pues es un proyecto, es algo que nos hace muchísima ilusión, nos exige un reto organizativo, pero nos hace muchísima ilusión. Con ese crecimiento que ha tenido el club, ¿no? Sexta temporada de Liga Genuín en el Depor y el impacto también para la ciudad de la Coruña, ¿no? Sí, el impacto como habéis visto ahí en los datos que se están manejando, de alguna forma el microimpacto en las familias, en los deportistas que veíamos en el informe que se presentaba hoy, pero también tiene un impacto cada vez que somos sede de más de 1.400 personas nos van a visitar y durante ese fin de semana van a estar en la Coruña. Va a ser un fin de semana realmente también muy especial por todo, ¿no? Por el impacto económico, por el tema deportivo, por la inclusión, por muchos aspectos e factores. Sí, 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 efectivamente, es eso lo que significa en cada una de las ciudades que se organiza la sede de la Liga Genuín y que culmina también para cada uno de los equipos que formamos parte de esta Liga el trabajo prácticamente diario que se hace con los deportistas y que se hace con las familias y del que estamos, yo creo que todos los que formamos parte de la Liga, pues muy orgullosos de hacerlo. Y orgulloso también, supongo, de cómo le va ahora el primer equipo, ¿no? Con esas seis victorias consecutivas, un punto de liberato. Bueno, sí, claro, pero de verdad hoy lo importante era hablar de que dentro de dos semanas vamos a formar parte de esa sede. Obviamente nos ilusionan muchísimo los resultados del primer equipo masculino, nos ilusionan muchísimo los resultados del primer equipo femenino y, oye, sí, parece que vamos poco a poco acercándonos a los objetivos que nos planteábamos al principio de la temporada. ¿Una antesala también de un derbi ante Club Deportivo Lugú o que debe ser una festa de fútbol galego, no? Sí, 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 efectivamente. Y además, oye, ese es el foco que le queremos poner, el foco que le ponen verdaderamente los que son los protagonistas, que es el cuerpo técnico y Manol y el equipo que de verdad están formando una piña y creo que esa es la mejor idea y el mejor reflejo de lo que hoy es el club, de lo que hoy es el equipo y que vamos a tener la oportunidad de celebrar ese derbi gallego este domingo. Bueno, pero una cosa, no hablamos mucho de eso, pero si una pequeña valoración, supongo que usted sí está más contento, ¿no? Decía que era socio desde hace muchos años, su camino. Sí, claro. Bueno, yo estoy, efectivamente, yo estoy en ese ámbito de aficionado, también en el ámbito, obviamente, de miembro del equipo, del presidente del Consejo de Administración, pues más contento de lo que estuvimos en otros momentos, eso es indudable. Pero bueno, de verdad que me quedo con el mensaje que Manol nos traslada a todos cada fin de semana, de que lo importante ahora es el lugo y que por otra parte es el mismo mensaje que también Irene nos está trasladando ahora, de poner foco en el siguiente partido y al final del campeonato vamos a ver en dónde ese partido a partido nos lleva. Muchas gracias. Gracias.